Terrasciende años atrás Pero estos mortales, en su ignorancia, han venido a destruir su propia salvación No queda tiempo Acabaré con esos intrusos Id a los confines de Mardum y traed la Piedra Angular Sargerita Marchad Pero recordad, si falláis Todos los mundos arderán Legión indicaba que se venía en shock Y no vino en shock Vino después, último, como diciendo, acá vengo gente Si, alguien me dijo por los lados Cuando anuncian Battle for Azeroth, dijeron, no, esto es una expansión de la guerra entre Alianza y Horda Si Y le dicen, claro que sí, listo Ustedes dicen, no hay dioses antiguos en esta expansión No, 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 pues nada Y después Y a medida que avanzaban Battle for Azeroth, cada vez había más menciones de dioses antiguos Y dice, bueno, pero cuando va a venir el software Van a hacer una expansión entera con él, seguramente Y no pasó nada Ahora, forward, le dedican el último parche y se muere En la raid que le sacan la primera semana Si, eso estoy pensando porque como que Todavía esperaban que el Zod iba a ser muy áspero Hola el Zod, chau el Zod Pasó así como sin pena ni gloria, ¿no? Si Está fuera de mi alcance Che, que soy de acá, que puede salir mal Esto De repente vi que se miraron todo encima Yo vi gente reunida acá y pegué Bueno Ah, trajiste más gente al baile, bien Exacto Si, hay que visitar en esta época de la quarantena Cuanto más gente me... ¿Cómo no era así? ¿El templo oscuro? Si Es la raid en la que mataste a Chile Ah, bien ¿Eso es? Eso es cuando empieza la cinemática Es Illidan en ese lugar Si Diciendo ustedes vayan allá A traer poder o algo así Si Y ahora que conseguimos todo el ejército Si Volvemos allá para ayudarlos Ah, bien Y evitar que una raid de 20 ñññones lo mate ¡Jajaja! ¡Jajaja! el maestro lleváis la marca de su corrupción así que vuestra sangre de demon será vuestra prisión llevadlos a la cámara allí reposarán junto al traidor para siempre ha llegado la hora cortana prueba tu lealtad apareció oculta cortana parece que parece que es alguien que traicionó a a mayer sí era una de las guardias la lección ha roto el sello rápido hermanas defendad de la cámara la ley de mayer te necesitamos hay algo que debo hacer primero bien y todavía no falta vamos a terminar la primera parte vamos a llegar a hacer los 110 ché vayan a ser estudiantes vayan a ser toda legión si soltá esto es una centurión para qué crees estoy peleando contra un bicho acá no sé si eres el que hay que pelear después con la duda si estás por ahí vení dame una mano porque me estás matando no creo que me mate pero con la duda es un raro igual se está comiendo bastante daño si te andas por ahí y pegale un par de guardias si si ahí lo 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 lleva cara más o sea es raro que parece cara ve lo tienen hay una chance de acabar esto wow copado mayep canto sombrío canto sombrío canto sombrío jajajajajajajajajajajaja tío qué onda se estafos pelotodo acá dicen los líderes de la alianza se han reunido para presentar tus objetos no cabe duda que necesitarán tus habilidades te gustas o sea esto pasó todo después o sea nosotros estamos posicionados después de toda la cinemática que ellos ven o sea que vos ves Es cuando jugás con alguna asfacción, tanto en la Alianza, tanto en la Horda, ¿no? Exacto Bien ¿Primer Dungeon de Legión? Sí Este Dungeon está en Valshara ¡Todo marcha bien, viejaos! ¡Tronará! ¡Uy! Te traigo más enemigos, Pios ¡Uhh! ¡Uhh! Bueno, me descubrieron todo lo que me hicieron Es que eres un... un... un DH... fuerte, rudo Creo que puedes aguantar más ¿Gaby, querés galleta? Por favor Te mandamos por correo ¡Ja, ja, ja! Gracias, tío ¿Qué pasa? No se puede hacer, soca ¿Y acá adentro? ¡Uy! ¡Uy! Me encontré aquí en acá Yo le pego Total es gratis, ¿no? Te pequé a otro lado Total es gratis pegar, no Está bien No, porque acá hay uno, mirá Acá salvo uno No, no, a partir de ahora para pegar Tienes que pagar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Era un DLC ¡Ja, ja, ja! Además de la suscripción ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que pagar cada vez! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, vos pegas y a fin de mes te llega un... Un resumen de cuentas ¡Ja, ja, 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 ja! Ustedes le deben... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que mi hijo montó... ¿Cómo que hijo? Montó dos veces y vio al elefante una vez ¡Ja, ja, 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 ja! No, pero eso fue con el valor antiguo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La cara es re dura el chavo Con el nuevo valor... ...de 10.000 dólares ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vállase de mi casa! ¡Mi casa! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, sin un problema el chavo nos ha tirado la cara para ir a decir la gente así... ...que le diera plata ¡Ja, ja, ja, ja! Exactamente ¿Y cómo se llama el otro Halford a Terra Vermis? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se muerde? ¡Sí! Creo que... ¿Está por muerte, no? Creo ¡No te escapes! ¡Uh! ¡No hace una! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pasé largo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me tiré con todos! ¡Chao! ¿Y ahora? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pasé largo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me tiré con todos! ¡Solamente! ¡Me dejas sin energía! ¡Y... y... 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 ¿Puedes oírme? ¡Ya! 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 ¡No te veo! Creo... Que ha llegado el momento de decir adiós Gracias... Por haber... Dado... Sentido... A... Mis últimas... Horas... Ligó parejito, ¿no? ¿Cómo? Que ligó parejito, digo... El... El de recién... ¿Cómo? Parejito... O sea, que ligó bastante... Ligar... Ligar parejo al 6-6 cuando le... Cuando liga bastante... Cuando liga bastante... Ligar parejo al 6-6 cuando le... Cuando liga bastante... No conocía la frase... Si... Yo la conocía hace un... Par de años... Viste cuando escuchás una palabra... Y este que estamos bajando es el que se escapó hace un rato... Claro... No se iba a escapar muy lejos de nosotros, ¿no? No... No... De... Decirle al chabón que te diga de dónde está la piedra... Ah... Ven... Ven conmigo... Ven conmigo... Ven conmigo... Esa canción de... Esa es de bandana, ¿no? No, es que... Bandana... Esa es bandana creo que... Esta gente no se puede tomar tan en serio, ¿no? Si... Es que la vida no hay que tomársela en serio... Dicen que la vida... No hay que tomársela en serio... La vida es... Claro... La vida hay que vivirla... Porque todo aquel que dice que la vida... No... No es que... No es que... No es que... No es que... Todo aquel que dice que la vida es desigual, ¿no? Ah... La señora Sila Cruz... Sila Cruz... Chiquintiro... Eso... Ese fue... Sí... El NPC que estamos viendo... Ah... Bueno... La suerte otra... Que hay que saber... Que la vida no es así... Que en la vida también hay momentos malos... Sí... Que la vida... También hay momentos malos... Todo pasa... Hay que liberar a estos tipos, ¿sí? Sí... Sí... Y hay que vivirlo... Claro... Y... Siempre hay que decir... Ah... 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 Ok... Se va terminando... Falta algún nivel... ¿Hay que agitar acá? Yo estoy agitando porque necesito llenar la barra esa de 100% No sé si hay que agitar por acá... Pero yo estoy pegando... Pero yo estoy pegando... Está demasiado lejos... 97 Grats Grats Oh, mirá. Es muy llegado. Te dicen que estos bichos son infinitos. Sí. Igual estoy enraizado, me va a costar un poquino. Y este momento en el que sale la canción. We are the champions, my friends, mis amigos. Ay, quiero agradecer a toda la gente que hizo por cine. Mirá vos, qué interesante, ¿no? Ahora puedo decir que tengo un personaje nuevo. Podríamos hacer lo siguiente. Vos decime tu opinión. Lo primero que hay que hacer es este. ¿Qué? A ver. Exactamente. Eso es bueno mientras estamos esperando. Yo iba a saludar a Miguel, a ver. Le voy a saludar a Miguel, lo señalé. Vamos a saludar a Miguel. Se me ocurre en la siguiente. Saluda, Miguel. Se me ocurre en la siguiente. Sí, Miguel. Porque lo voy a dejar al video, lo voy a dejar con la entrega a la misión de Battle for Azeroth. Se va a continuar cuando hagamos Battle for Azeroth. Nosotros ahora seguimos. Seguimos si quieren un rato más, le metemos, pero ya se terminó la grabación, hasta acá llegamos. Muchachos va a pagar las luces, nos lo seguimos, pero... Pero va a seguir grabando el DBO del DK y la paladina, ¿no? Exactamente, pero ya con el mismo canto no grabó más. Se terminó. No, es porque de ahí lo que hemos pactado. Se termina el DK, se apaga también. Se terminó ahí, se apaga y si seguirá grabando nomás, se apaga todo. Se baja el telón. Exactamente. Para dar una etapa, se empieza con un nuevo esposo, la de la raíz. Y después seguiremos otra vez con Battle for Azeroth. Dice la Horda de la Verdad. Reúnete con el maestro Matthias Schaub en el puerto de la tormenta. Dice campeones de la alianza. Por fin has llegado la hora de reclamar lo que nos pertenece, por derecho. El ataque final a la recta. Para reconquistar la fortaleza del Hordaerong comenzará al alba. La Horda y su jefa de guerra responderán por su tiempo.